Jesús Alberto Amaya Cueto, más conocido como Chungo, fue ultimado a bala en medio de un hecho sicarial registrado en el barrio Brisas de la Popa del Corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Como Jesús Alberto Amaya Cueto, alias Chungo, fue identificado el hombre asesinado a tiros la noche del sábado en la carrera 5 del barrio Las Brisas, corregimiento de La Mata, zona rural del municipio de La Gloria Cesar. Las primeras versiones aportadas por las autoridades, alias Chungo, se encontraba en compañía de otras personas cerca de su vivienda, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y desenfundaron el arma con su objetivo, logrando impactarlo en el tórax y huir del lugar sin lograr ser identificados por las personas que presenciaron este hecho. En medio de la zozobra por lo ocurrido, los familiares auxiliaron a Jesús Alberto Amaya y lo trasladan al hospital del municipio de Pelaya, donde llegó sin signos vitales. Los actos urgentes fueron realizados por personal de la CEGIN, quienes inspeccionaron el cadáver y los trasladaron a la morgue de medicina legal. Este medio pudo conocer que este sujeto presuntamente estaba identificado como ladrón de motocicletas en el corregimiento de La Mata. Incluso de manera pública, por redes sociales, algunos moradores de la zona alertaron a las autoridades sobre el accionar de la banda delincuencial de Alias Chungo, en contra de los transportadores de alimentos y electrodomésticos que transitan por la vía nacional. También son señalados por microtráfico. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.